Buenísimos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy con el café, con el pelo que después de haberme hecho trenza se queda así de bonito, la verdad, me gusta bastante, pero hoy toca lavarlo. No lo tengo muy sucio, creo que ya os lo conté cuando me estoy tomando el Rakutan, no se me ensucia casi nada del pelo, pero bueno, esto sería para mí un segundo día de pelo y a lo mejor es el quinto día, yo cinco días de lavarme el pelo. Entonces bueno, solamente os quería decir que estoy organizándome mientras me tomo el café, ahora me pondré a hacer el cardio, voy bastante lenta hoy, pero es que quiero hacer el cardio antes de entrenar hoy seguro, porque normalmente, esto ya lo estoy haciendo pues entreno porque me despierto y no tomo ganas básicamente, entonces me da un poco igual cuando hacerlo. Son 20 minutos, ya sabéis, se me hace bastante rápido y pues entreno mientras voy editando historias o mientras voy subiendo las historias de Joan o cualquier cosa, se me hace bastante sencillo. Es que nuestro microondas no pita una vez, nuestro microondas pita hasta que lo quitas, entonces puede ser una locura. Estoy organizándome un poquito, ya os enseñé, pero os gustó mucho por Instagram así que también os lo voy a enseñar por aquí, os voy a enseñar el mes de enero para que lo veáis un poco. Esta aplicación, no sé si se va a ver bien. Tío, esta aplicación está súper chula, la vi en YouTube y me la descargué y la verdad que va súper bien, se sincroniza también con el Google Calendar, que si lo usáis bastante pues también está súper guay. Si os dais cuenta pues me voy apuntando las cosas importantes aquí y luego tienes también para apuntar de forma diaria. Os voy a enseñar un poco de más de cerca, bueno, os lo voy a enseñar así mejor. Mirad, os voy a enseñar un día o el mes de febrero, así está el mes de enero, que no sé si hay algo importante que no pueda enseñar, pero bueno. Y este es el mes de febrero que si os dais cuenta pues no tenemos casi cosas. Aquí tenemos las cenas que tenemos, el cumpleaños de mi hermano, aquí que grabamos dos días de YouTube, aquí grabo ayer Joan y aquí grabo yo hoy. Y lo voy apuntando más o menos así. Luego aquí tengo tareas pendientes del mes de febrero, que es el podcast, terminar la oficina, ser constante con YouTube, que es algo que me cuesta bastante y comenzar el podcast, que también me gustaría como empezarlo al menos. Y luego está, voy a poner el día 3, para que no veáis tampoco ninguna cosa así rara, pero este es el día de mañana sin completar y os dais cuenta pues tengo aquí para hacer todas las tareas, también podría apuntar incluso por horas, que a mí no me gusta mucho porque nunca lo cumplo, la verdad. Luego tengo que darle atención, muchas gracias, a algo, objetivo principal, espacio libre, automantenimiento, lo más destacado del día, que aprendí, oí una palabra, estado anímico, que eso bueno, es como hacer un journal o algo así, no sé muy bien cómo se llama. También se puede poner de esta forma, también se pueden poner de esta forma, también se pueden poner las tareas así, pero bueno, a mí me gusta ponerlo así todo entero. Y también se puede poner semana, aunque esto es para de pago, y se puede poner así. En algún momento de mi vida posiblemente, también se pueden poner notas, ¿eh? En algún momento de mi vida posiblemente lo pague, porque me gusta mucho y así puedo hacer todo lo que me permite hacer la aplicación. Os gustó mucho, yo sí que he visto que hay aplicaciones en las que se pueden pegar, hasta hacer copias y pegas y poder poner, pues a lo mejor en vez de YouTube tener que pintarlo yo, poder ponerlo, o poder poner dibujitos, o cualquier cosa, pero no sé en esta aplicación si se puede hacer, o sea, yo no lo he intentado y no he podido, y tampoco sé muy bien si a lo mejor pagándola se puede o no, pero bueno. De momento me funciona bastante bien así, me gusta mucho, también por si os interesa, o os gusta el tipo de organización y todo esto, pues así también, os apañáis, yo voy a ponerme a cargar la tablet, porque la tengo un 4%. Así que nada, voy a terminar el café, yo ya me he organizado el día, me voy a hacer el cardio, ¿qué hora es? Y 46, bueno, no voy tan, 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 tan tarde. Ya me miréis y ríes y que voy tan tarde, por lo tanto. Así que, buenísimos días, empezamos el día. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como el otro día que entrené pierna también, aquí estoy en la escalera, esta vez acabo de empezar. Son 15 minutos, se me suele hacer rápido porque me pongo a subir historias y me pongo a mirar cosas y ya está. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Normalmente voy apoyada aquí un poco, otro poco no apoyada, otro poco le subo la intensidad, otro poco le bajo, etc. No se graba el entrenamiento entero, pero bueno, he estado haciendo, he hecho, os lo digo así un poco por encima, jaca, que siempre hago jaca los jueves como para calentar. Obviamente no es femoral, pero bueno, lo hago por hacer algo de pierna completa, RDL, y luego hago hip thrust, y luego ya hago los tres cursos femoral que tengo. Y escaleras, no está mal, el entrené. No es súper intenso, pero es que todavía estoy del lunes para morirme. Que por cierto, ya me llegaron las tobilleras para hacer glúteo, luego las enseño si no se me olvida. Así que nada, voy a tirarme aquí 15 minutitos y luego os cuento qué tal. Bueno, después de la sudada de las escaleras, estoy aquí porque estoy mandando la miniatura de Joan, del vídeo de ayer que grabamos, que grabamos un día en su dieta, y también estoy exportando los clips de ayer al editor para en cuanto termine... Uy, se han exportado ya todos. Para cuando termine de ducharme, comer y todo, ponerme enseguida a hacerlo. Así que nada, estoy grabando con el móvil porque la tarjeta de memoria que tengo es con la que estaba grabando yo también. Así que ya he terminado todo, me voy a subir a duchar y me voy a empezar a hacer la comida. Bueno, creo que primero me voy a poner las patatas, el air fryer, y así mientras se van haciendo, pues yo me voy duchando, que es una buena técnica. Os voy a contar un poco porque he hecho algún cambio en la dieta, me aburro muy rápido. Entonces, yo por ejemplo, a mis clientes siempre les pongo un montón de opciones para que no se aburran, pero yo como soy una vaga, pues nunca me pongo tantas opciones. O no me calculo las equivalencias y tal. Entonces, bueno, pues me he vuelto a reestructurar un poco la dieta. Y simplemente, pues, me he puesto patata. Porque el otro día vi a Chichi hacerse la patata en el air fryer y dije, tío, voy a meter patata que me apetece mazo. Y nada, pues eso, aquí estoy. Las estoy pelando porque están un poco sucias. Y porque están un poco malas también, si os dais cuenta. Porque las tenía Joan y Joan le quitaron la patata. Y entonces se han puesto a crecer todas las hijitos estos que les salen. Voy a quitarle esto. Y me hago la patata, el air fryer, con unos huevos y un poco de claras. Y voy a lavarlas. Voy a lavarlas. Lo he quitado tres minutos antes. Ah, porque se me quema. Y, uy, que se empaña la cámara. Y veis, crujientitas. La cebolla sí que está quemada. Debería de haber, no sé, haberla puesto más tarde, ¿no? Pero bueno, da igual. No me la como ya está. Hay alguna que está calcinada. Huele la casa entera a cebolla como caramelizada. Qué rico. Salvo que no va a estar bueno. Voy a hacerme el resto de la comida y os lo enseño. Bueno, como habéis visto, huevos que se me han hecho demasiado. Porque he perdido el móvil durante cinco minutos. Y he estado buscándolo y se me han hecho demasiado por eso. Patatas con cebolla que también se me ha... Se me creía que se me iba a hacer más pochadita. Pero se me ha quemado. Y claras. Y yo me voy a comer ahí fuera. Se está de bien. Que voy a ir ahí ahora mismo. Voy a ir a esa mesa. Tres menos cinco de la tarde. Y aquí estoy. Acabo de terminar de editar todo lo que tenía que editar para hoy. He pasado la miniatura que tengo que pasar para mí de Twitch. Que también tendremos que subirlo al canal secundario. Que el vídeo va sobre cómo enfocamos las redes sociales de Joan. Y hablo un poco de todo lo que hago. Por si os interesa ir a verlo. Que creo que puede ser interesante para la gente. Está empezando que quiera darle caña a las redes. Más o menos para que sepan todo lo que hacemos. Y también he subido unos TikToks sobre eso. He preparado los TikToks del vídeo de Joan. He preparado el vídeo. Tengo ya la miniatura. En cuanto termine el directo que está haciendo con Chichi. Lo subiré todo. Así que nada. Casi tres de la tarde. Para que veáis que voy con tiempo. Lo bueno de despertarse temprano. Es eso. Que vas con tiempo. Preparas. Te puedes duchar. Comes tranquilamente al sol. Y luego te pones a hacer esto. Otra cosa que he hecho. Que no he enseñado. Porque iba un poco a contrarreloj. Y encima me ha venido genial hacerlo. Antes de que tal. De todo. Ahora os explico. Tenemos la impresora de Joan. Que tenía la otra habitación. Bueno. Que tenía en su oficina. Bueno. En la oficina. Porque en la otra casa solamente teníamos una oficina. Solamente que yo acabé trabajando en el salón. Porque en verano allí hacía muchísimo calor. Teníamos una impresora. Y teníamos que configurarla en esta casa. Porque se une al wifi y todo esto. Entonces. Estaba apagada. Sin cable. Tenía que buscar el cable. La he colocado en mi oficina. He estado mirando. Casi no teníamos folios. Y yo tenía que imprimir una etiqueta. Y no sabía si al final iba a tener que ir a una copistería. Que por aquí cerca hay una. O no. Pero ha sido como supera contrarreloj. Y de repente. Habíamos puesto para que trajeran. Para que recogeran el paquete. De 4 a 7 de la tarde. O algo así. A las 2 de la tarde. Bueno. A las 2 no. A la 1 y media. Posiblemente eran. Han llamado para recoger el paquete. O sea que por suerte. El chico ha sido muy paciente. Porque claro. Yo tenía aquí la hoja impresa. En plan. Que había cantado Victoria. Diciendo. He podido imprimir esto. Porque creía que me iba a saber configurarla. Y impresora. Porque yo soy muy mala para ese tipo de cosas. Soy super paciente. Se lo he precintado todo. Y se lo he llevado. Así que super bien. Y otra cosa que estoy viendo aquí. Que sé que os va a gustar. Que me compré las tobilleras. De lo de entreno de glúteo. Que me las he comprado por Amazon. Normales y corrientes. Porque le dije. Ángela. Dime unas tobilleras así. En plan rápidas para comprarme. Y así pruebo a ver que tal. Y la verdad que bastante bien. Tienen pintando con bastante buena calidad. Así que estoy contenta. Son estas que me compré en Amazon. Y para entrenar de glúteo. En el sábado ya las tengo. Porque yo nunca he usado unas tobilleras de estas. En mi vida he hecho patadas de glúteo. Salvo el otro día con Ángela. Obviamente. Así que nada. Ya os sigo contando. Y os iré mostrando mis progresos glúteos. De brasileña. Ojalá. Y nada. Ya después de tener todo este trabajo hecho. Tengo que hacer cosas de contabilidad. Que no me apetece nada. Que creo que voy a hacer un poquito más tarde. No sé muy bien qué voy a hacer. Ahora yo creo que voy a comer una fruta. Unos frutos secos. Que por cierto. No os he enseñado antes toda la comida. Porque yo me como eso. Y luego me he comido una manzana. Me he comido unos frutos secos. Que es que compré el otro día. Nueces de macadamia. Que por cierto. No sabéis lo que valoro yo. Que mi madre me comprara. Ese tipo de frutos secos. Que se gastaría una pasta. De hacer la compra. Y yo le decía. Porfa. Compra mis frutos secos. Cómprame pistachos. Cómprame nueces de macadamia. Tía. Es caro. O sea. Mi madre con todos sus gastos. Se me lleva a la mujer. Y me lo compraba. Yo flipo. Entonces el otro día compré. Y dije. Madre mía. Qué caro es esto tío. Entonces bueno. Que me encantan esas nueces. Son súper buenas. Y he estado comiéndome ahí un puñadito. Que serán como. 10-15 gramos más o menos. De frutos secos. Eso. Me voy a comer una naranja. Que están en temporada. Y estoy comiendo eso. Porque no encontré caquis el otro día. Estoy ya bastante triste con eso. Ahora me seguiré. O sea. Seguiré haciendo. Trabajando. Y con revisiones también. Y todo. De clientes. De nutrición. Pero me queda todavía bastante tarde por delante. Tengo. Bueno. Quiero ir también a la papelería. O a un chino o algo. Para comprar folios. Porque necesito para la impresora. Eso es importante. Pero bueno. Es que. Tengo bastante trabajo hecho. Estoy bastante contenta. Porque he sido bastante rápida. Me he puesto como a la una. Y llevo dos horas. Trabajando en este. Mientras hacía otras cosas. Pero voy trabajando en la edición sobre todo. Y bastante contenta. Así que. Ahora. Lo que tengo que hacer es. Descansar un poco. Porque luego tengo que subir los vídeos. Y Joan me pedirá cosas. Porque Joan siempre me dice. ¿Te sobra tiempo? Ayúdame. Y yo. No. Me sobra tiempo. He estado trabajando a full. Para que ahora me sobre tiempo. Sabéis a lo que me refiero. Ayúdame con esto. Vamos a ello. Yo. Agradecida. Y a trabajar a tope. A mí no me importa. Ya lo sabéis. Soy bastante así. Pero hay veces. Que una necesita. Tener la mente en paz. Aunque no se consiga nunca. Me estaba viendo. Emile in Paris. Que ya me he terminado. La temporada. Ya me lo he terminado. Y me gustó. En plan. Digo. Era un momentito. Un ratito ahí que tenía. En plan. Haciendo el cardio. Haciendo escaleras. O cuando me sentaba por la noche. Molaba porque me lo podía ver. Pero es que ahora no tengo nada que ver. Y la gente en YouTube está muerta. Nadie sube nada, tío. Por favor. Que alguien se ponga a hacer YouTube. Es el momento perfecto para hacer YouTube. Es el momento perfecto para hacer YouTube. Así que en cuanto tengáis un ratito. Os ponéis a hacer YouTube. Porque seguro que funciona. Porque es que nadie hace YouTube ahora mismo. Nadie. Es muy aburrido. Vale, más o menos acabo de terminar de hacer cosas y de trabajar delante del ordenador. Bueno, no he terminado. Pero estoy en ello. Me voy a dar un descanso básicamente. Y aquí tengo unos pantalones. Que me he subido del gimnasio. ¿Y esto qué es? Ah, y otra cosa más. Bueno. Lo que os estaba contando. Tengo que quitar ahora que está tendida o fuera. Y tengo que quitarlo. Que no sé muy bien si tengo que bajar a poner unas llaves. Porque no hay... Porque está cerrado arriba en la terraza. Pero bueno, tengo que detener. Y lo más seguro es que al final acabé andando en la cinta. Porque hace muchísimo frío. Y además en casa tengo frío. No me voy a salir. No voy a salir a la calle. Lo que sí que os quiero enseñar es la oficina. Cómo ha quedado. En plan vacía totalmente. Y lo que quiero hacer. ¿Vale? Para que lo sepáis un poco. Y ya pues me acompañéis en el proceso. Lo único que pues todavía tengo que tardar un poco en pedir los muebles. Pero bueno, ya los tengo en el carrito. Y en cuanto creo que esté con más tiempo. Los pediré. Miraré todo bien en Ikea. Y ya está. Pero vamos, más o menos ya sé todo lo que quiero. Es simple. Lo que sí que quiero poner es que ya lo conté. Quiero poner una cama en la habitación. Bueno, tenemos el somiel de hecho. Entonces quiero limpiarlo bien. Y poner una cama. Poner, comprar un colchón. Y para cuando venga gente. Si viene gente y se tiene que quedar. Pues que haya una cama. Y ya... Porque en mi oficina realmente voy a trabajar. Pero si en algún momento pasa algo. Yo puedo trabajar aquí en la cocina. O puedo trabajar arriba en la oficina de Joan. Porque él va a tener dos mesas. Entonces bueno, va a ser muchísimo más sencillo. Además, mi habitación, que es mi oficina. Está más cerca del baño. Que es... Bueno, ahora os lo enseño un poco. Que es como el baño de invitados. Ese baño es precioso. Y está perfecto hecho. Y además está hecho para que haya gente. Si necesita así. Tiene que venir gente. Además, mi oficina también tiene una terraza súper grande. Entonces, mola un montón. Porque, pues eso. Si viene gente en plan. Imaginaros que viene mi hermano con su novia. Pues tiene su baño privado. O sea, su baño como para ellos cerca. Vamos, que esa oficina está hecha perfecta para que venga gente. Y la oficina de Joan, pues al final es más grande. Porque quería su setup de Twitch. Además quería otra mesa. Siempre le toca a él lo más grande. Al final, que es que no. Es como tener un hermano mayor. Así que bueno. Os voy a enseñar un poco la oficina. Y me encanta cómo queda el papel pintado. Me parece súper bonito. Creo que pega bastante con la casa. También con mi personalidad. Porque Joan sabéis que es bastante oscuro. Ha quedado muy agresivo. Y lo mío es como muy floral. Así que bueno. Os lo enseño. Luego me voy a poner a descender y todo esto que os he dicho. Y después voy a poner en la cinta a andar un rato. Porque aunque haya hecho los 20 minutos de cardio. Luego he hecho los 15 minutos de escaleras. Quiero hacer un poco más de cardio. Por lo que os digo. Porque si no, estoy todo el día sentada. No aumenta mi gasto calórico en nada. Y por cierto, no os lo he contado. Pero ya he merendado. Mi merienda ahora es que no os lo he enseñado. Me hago una ensalada con tomate, pepín, cebolla y atún. O sea, me hago una ensalada de atún, fruta y frutos secos. O me echo un poco de aceite. Según la grasa que quiera usar. Ahora frutos secos. Porque como os he comentado. Antes tengo nueces de macadamia y me encantan. No es una merienda como tal. Antes quería una merienda dulce. Pero me apetece como más salado. Desayuno. Sí, porque es romper el ayuno. A las 12. A veces una. Bueno, pues si se me alarga la segunda comida, pues a lo mejor la hago a las 4 o 4 y media como mucho. Pero bueno, que he merendado a las 3 y media. Entonces ha sido como si fuera una comida. Y lo otro como si fuera un desayuno, que es un desayuno. Y ahora ceno y ya está. Son tres comidas que al final me dan un poco igual. Y además con la verdura me sacio muchísimo más. Que antes con un yogur con granola. Que normalmente con los gláceos ya sabéis que se me hincha la tripa. No sabía qué comer. Con la proteína me cansaba el sabor. Y las ensaladas de momento me gustan. Sí, aguanta el cuerpo. Y luego la última comida es pollito con verduras también. Pero normalmente las verduras ya son enlatan. Son champis o guisantes o cositas así. Aunque el guisante es una legumbre. Me callo. Voy a enseñar la oficina y a ver si os gusta. Vale, mirad. Cuando subes por las escaleras en la parte de arriba. Esa es la oficina. Creo que queda genial. El papel pintado es que me gusta un montón. Seguramente que haya gente que no le gusta. No hace falta que me digáis que no os gusta. Porque a mí me gusta, ¿vale? O sea que da igual. Tengo el foco que lo tengo que quitar. Eso es un radiador. Y ahí tengo la impresora que ya os he dicho que la he conseguido quitar. Voy a ponerme el micro hacia mí. Porque va a ser más inteligente. Espero que se escuche bien. La cosa es que he puesto el micro hacia mí para que se me escuche mejor. Pero bueno, como veis, tengo ahí dos basuras. Que me quedaré con esa papelera que tenía yo en mi parte de la oficina. Y esa no sé dónde la voy a poner en algún baño. O incluso arriba donde la lavandería. Que creo que voy a hacer eso. Y luego aquí tengo... Bueno, lo intenté colocar. Pero lo voy a colocar de otra forma. Porque creo que al final esto irá ahí arriba. Pero bueno, tengo chuminadas de mi casa. Que seguramente que quite y ponga más cosas de oficina. Aquí tengo un armario con más papeleo. Eso es una mesa plegable. Y aquí tengo también más cosas. Pues si os dais cuenta, todo material de grabación. Y todo material de trabajo. Y también aquí tengo una esterilla. Los tacos de hacer el pino. El foam. Y ahí tengo como material también de entrenar. O sea que bastante guay. Y pues estos dos armarios también. Voy a intentar que se queden más o menos vacíos. Aunque ahí tengo algo de zapatos y oso que no tengo en la habitación. Porque no los pongo. Los tiraré lo más seguro. Y que estos dos armarios más o menos se queden vacíos. Por si viene gente y quiere dejar sus cosas en esos armarios. Pues también mejor. Creo que es lo mejor. Tengo ahí una pequeña gran terraza. Que ahí hay unas mesitas y tal. Pero bueno, la terraza es enorme. No quiero salir para que no se vea mucho el fondo. Y bueno, pues esto es bastante grande. Entonces mi idea es poner una mesa aquí. Yo mirando hacia la puerta. Para que se me quede la pared de fondo. Si me hago alguna historia o lo que sea. Que se vea la pared de fondo. Y encima de ahí tengo un enchufe. Y ahí en ese lado poner la cama. Que haya algo de espacio. Pero bueno. Así que bueno. Ya veré un poco como lo hago. Esa es mi idea principal. Pero tampoco sé muy bien lo que va a pasar. Y lo que os decía del baño. Está este baño. Que es precioso. Que como os digo. Pues es como si fuera el baño de invitados. Nosotros no entramos nunca a este baño. Tiene bañera y todo esto. Vamos de invitados. Ya te digo yo que no es. Obviamente era el baño como de los hijos. Entonces pues tiene ducha. Tiene bañera. Tiene este lavabo que es precioso. Y se nota mucho que este baño. Pues como que no ha entrado mucha gente. Hola. Y que está muy nuevo. Y me gusta un montón. Y además pues eso. Tiene. Pues si quieres traerte a alguien. Ahí hago el juego de toallas y todo. Si quieres traerte a alguien. Y que tenga su baño. Pues al final quieras que no. Este baño está como perfecto. Para que venga una persona. Y nosotros dormimos. En esta habitación. Y la habitación de Joan. Es esta. Le saludamos. Que si os dais cuenta. Pues a Joan le ha quedado la pared. Mucho más agresiva. Y él tiene las pantallas y todo eso. Pero bueno. Eso es todo. Voy a ponerme a recoger. Voy a ponerme a recoger. Con el día. Con el día. Y ya está.